may i have your attention please may i have your attention please will the real slim shady please stand up i repeat will the real slim shady please hello how are you? I am xxlordcavenxx and in this time I am going to do a tutorial on how to change voices this tutorial I asked for my brother the devil that told me but how are those voices? those voices are so serious, this voice is like the Akim the voice of Akim how are you? Ciao Crackets, for xxlordcaven hello friends, this is another tutorial well, easy the only thing you need to do is go to this link a this link de aca que lo dejare debajo de la descripción del video bueno, van a este link que le va a llevar a a la descarga del programa que se llama Funny Voice este programa es un sintetizador de voces bueno, yo le doy click porque tengo un blog de notas actualizado bueno, si ustedes quieren este blog de notas miren mi proximo video donde les enseñare como tener este blog de notas como descargarlo como usarlo bueno, le doy click en ese caso ustedes lo copian van a su navegador clic derecho y lo pega clic derecho lo pega ustedes pero yo voy y le doy un click nada mas bueno, van a ese link le dan donde dice download o descargar este programa pesa 39.24kg pesa poco le damos en download es el dragon4 donde le dan guardar archivo aca y le dan aceptar yo lo voy a descargar en el escritorio le doy en guardar bueno, no habia descargado lo van a tener en su escritorio aca lo van a tener aca lo unico que deben hacer es darle click derecho al archivo RAR que han descargado click derecho y extraer aqui les pedirá una contraseña para que lo puedan extraer la contraseña también la dejare debajo del video la contraseña es el link de mi pagina de youtube bueno, lo copian lo escriben lo copio lo veo y le doy en aceptar al extraer tendran dos archivos como este uno es el programa que es el funny voice y el otro es un blog de notas que les dejo para que acuerden en suscribirse comentar o en puntuar este es el blog de notas que les dejo que les dejare aqui bueno el programa principalmente se basa en en la modulacion de los pitch pitch que es pitch es para modular nuestra nuestra nuestro nivel de de la voz y asi poder escuchar diferentes sonidos bueno le damos click derecho y ejecutar como administrador si bueno aca seleccionan su micrófono aca seleccionan su micrófono aca seleccionan su micrófono aca seleccionan su micrófono este es el funny voice version 1.3 bueno despues de seleccionar el micrófono le dan en start y modulan los pitch aca hola hola como estan escuchan mi voz mas mas aguda al momento de quitarle los pitch por ejemplo d viste ed grabaron sonidos precisamente en el video estos un l p p ¡Suscríbete! Bueno, para que no se les reemplace este archivo de acá o no se la reemplace. Por ejemplo, si ustedes abren de nuevo el programa y lo graban de nuevo, van a reemplazar este archivo que han grabado anteriormente. Para que no lo reemplacen fácil, le dan una carpeta y lo guardan en el archivo, lo arrastran. Cuando ya su archivo anterior, su sonido anterior lo han grabado o lo han guardado en una carpeta, pueden continuar guardando. Esto, pueden continuar grabando y seguir guardando. Así, guardan. Nada más, guardan, guardan. Ya, ¿entendieron? Cada vez que graben un sonido, deberán guardarlo en una carpeta aparte, para que al grabar otro sonido, no lo reemplacen en el escritorio. ¿Entiendes? El sonido que grabe está acá, en una carpeta. Si quieren le cambien de nombre. Yo le dare doble clic. Bueno, ¿entendieron, no? Fácil. A grabar un sonido, con el funny voice, quedará guardado en el escritorio. Ese sonido que lo guardan en el escritorio, no lo guardan en una carpeta aparte. De ahí, cuando quieren que haga otro sonido, no lo guardan en otra carpeta, para que al grabar otro sonido, no lo reemplacen. Bueno, eso fue todo. Y si quieren tener esta barra, que se llama Rockbook, y este Dot Jet, les enseñare en otro tutorial. Y el de aquí también, el del Nexus. Acá está. Esta es la barra, este es el Full Glass. Les enseñare a descargar muchos, muchos programas, para que tengan su compu más chevere. Bueno. Visiten mi canal. Tengo muchos más tutoriales. No se olviden de visitar mi canal. Tengo unos tutoriales como, como registrarse en Anonymous y Load. Como descargar temas para un XP. Y muchos más. Bueno. Eso fue todo. Y me despido. Me despido con ustedes. Y... Chao, crackets. Do not. pillow. Haha. I am. You are. I am. I am. I am. Gracias por ver el video.